Con el exalcalde Wilmer Choñón del Centro Poblado Menor de Roma para que nos pueda dar una opinión ya que este Centro Poblado pues es blanco de la delincuencia, ¿no? Se siguen presentando actos delictivos y la población exige más presencia policial. Buenos días, Wilmer. Buenos días a ti, amigo Guerra. Sí, bueno, a pesar de los denodados esfuerzos que hacen las autoridades tanto policiales como municipales, siempre por ahí nos faltan algunos malhechores, algunos avivatos, avijeos, que quieren malograr el trabajo de las autoridades. Pero lo que yo recomendaría es que se sigan haciendo estos operativos de manera constante, tanto mañana, tarde y noche, para que así el choro lo piense dos veces antes de salir a hacer sus malos hábitos que siempre tienen este tipo de personas. En su visita recientemente del general a la provincia de Ascopio, amigo Wilmer, se esperaba mucho de nuestras autoridades, no presentaron ningún informe o expusieron pues la problemática respecto a la inseguridad, ¿no? Tuvieron 20 minutos para que puedan hacer un diagnóstico, pero lamentablemente no se dio lo que al menos el general esperaba. Mira, creo que ahí hubo una falta de coordinación con sus comisarías. Yo recuerdo en una oportunidad que mi comisario, en ese entonces el capitán, que ahora es Luis X. Fernández, nos invitó a una reunión con la policía, donde venía el fiscal supremo de Trujillo, vino el coronel en ese entonces, Torres creo que se llamaba, Roger Torres, tuvimos una reunión en el centro cívico de Paiján. Y ahí todos los alcaldes y todos los comisarios expusieron su problemática y el avance en sus respectivas comisarías. Creo que en esta oportunidad no ha sido de esta manera, no ha habido la respectiva coordinación. Me apena mucho que a pesar de que haya venido un alto mando policial a nuestra provincia, no se haya aprovechado esa oportunidad. Porque justamente esas reuniones es el momento en donde uno puede exponer toda la problemática, no tanto verbal, sino también de manera escrita, con sello de recibido y con firma de la persona quien te recibe. Para que más adelante no digan, no se hace nada, no señor, yo te presenté acá el documento. Yo te presenté. Y eso nosotros lo que hicimos en esa oportunidad. Mi comisario ingresó un documento de toda la problemática y tuvimos la buena oportunidad de que se designen más policías y que el apoyo de parte de la policía de Paiján, creo que era el escuadrón, no recuerdo exactamente, a través del comandante Llanos tuvimos la entera disposición de las comerciarías de Sausal y de Ascope para que hacer operativos en nuestro centro poblado de Roma. Lo que la población espera, señor Wilmer Choñón, es un trabajo más articulado entre el gobierno local, la policía y también el Ministerio Público. Claro, o sea que si el trabajo no es articulado y cada uno va por su lado, no van a funcionar las cosas. Tiene que haber un trabajo articulado. Policía, Municipalidad y el Ministerio Público para que entre esas tres instituciones logren el objetivo que es controlar la delincuencia y controlar el sicariato y el aviejeato.